Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más al canal. Si es primera vez que estás visitando mi canal, me llamo Josie Díaz, te doy la bienvenida al canal. En el video de hoy, como ya pudieron notar ustedes en el título, dice super sorteo navideño. Así que este es el último sorteo del año 2018 para dar las gracias a cada uno de ustedes por todo su amor y todo su apoyo compartido durante este año. Pero aún más la felicidad es para mí, porque en este video vengo en colaboración con mi querida amiga Rocío, que por acá en la pantalla, por este lado, le va a estar apareciendo una imagen de ella. Acá le dejo en la cajita de descripción el link directo de su canal y de sus redes sociales. Así que ahora vamos a pasar a mostrar cada una de las cositas que yo le traigo en este sorteo. Pues bien, en esta bolsita le tengo todas las cositas que le voy a estar regalando en el sorteo de navidad. Por acá tenemos este paquetito de perfumes con estas cuatro fragancias de la marca Kenzie, que me gusta muchísimo. También le tengo estas pestañas postizas para su maquillaje. Y también le tengo esta hermosa paleta de Morphe con este muchacho que hizo esta colaboración con ellos. Así que uno de ustedes se va a estar llevando esta paleta que está bellísima. Y ustedes no se podrían quedar sin esta paleta en esta navidad. Así que uno de ustedes se va a llevar esta paletita. También le tengo acá lo que es brochas, esponjas, una paletita de Essence para que ustedes almen su paletita. También le tengo mascarillas. Acá tienen de Pure Lease también. Y este que es un set para el cuidado del rostro y una cremita de manos de la marca Tony Moly. Acá le tengo estas muestrecitas de Cut Face. Rimmel. También le tengo Setting Spray. Un primer. Otro primer luminoso. Un blush de The Bond Cosmetic. Y unas muestrecitas de los productos de Marc Anthony. Ya que este sorteo es internacional y no puedo colocar productos muy grandes porque en aduana pues no lo permiten. Acá le tengo esta muestra de shampoo y acondicionador. Y un aceitito de coco para el pelo. Acá le tengo lo que es un dúo de primer de Fishy Suns Formula para las sombras. Y en esta bolsita de Absolute New York vienen muchísimas cosas. Le voy a pasar a mostrar todas las cositas que vienen acá. Acá le tengo varias brochas de la de Luxie Beauty que son una de mis favoritas. Acá vienen varias brochas, cinco brochas y una de E.B. White Beauty. Y también vienen acá varios labiales que ya le voy a pasar a mostrar. Viene acá este de Absolute New York. También viene este de Pop Beauty en este color súper bonito. Y este es un delineador de la marca Chela. Una cremita de Belief que es para el contorno de los ojos. Muy buena. También le incluyo lo que es este producto de Pixi que es un stick. Le puede funcionar como contorno para labios y también para las mejillas. También de la marca Fishy Suns Formula. Un labial rojo porque en esta Navidad el labial rojo no puede faltar. Y vamos a ver qué más cositas tenemos por acá. Este producto que es de las cejas de Chela que viene de un lado el gel y del otro pues la brochita. Un labial de MAC en un color súper bonito. Ya le voy a pasar a mostrarle el color. Es bellísimo. A ver si puedo pues mostrarles a ustedes. Ok. Así viene. Súper lindo el color. No le voy a hacer swatch porque después ustedes no lo van a poder utilizar. Y por último viene acá este labial en color nude de la marca Catrice. Ya que a todo el mundo no le gustan los colores. Es canaloso. Entonces un color nude para el día a día muy bueno. Un bálsamo de la marca Purliss para los labios. Y este producto que es de la marca Grande Cosmetic que es para los labios. Hacerlos así hinchaditos. Y para participar en este sorteo es sumamente fácil. Tienen que estar suscritos a los dos canales. Que el link se lo dejo acá debajo de la cajita de descripción de este video. Darle me gusta a los dos videos. Y pueden dejar todos los comentarios que ustedes gusten. Diciéndome cómo te llamas. De qué país no miras. Qué edad tienes. Y una manera de yo contactarme con ustedes. Ya si resulta ser ganadora o ganador de este premio. Y vamos a estar anunciando a los ganadores a través de nuestras redes sociales. Principalmente Instagram. Así que yo le dejo acá debajo el link directo de cada una de las redes sociales de nosotras. Y por favor tienen que seguirnos por Instagram. Ya que por allá vamos a estar anunciando a la persona ganadora en las historias. Cualquier cosita que se me haya olvidado. Por favor chequen la cajita de descripción. Para más información. Y por favor si eres menor de edad pídele permiso a tus padres o a tu tutor. Ya que muchas veces resulta un poquito problemático si eres menor. Porque piensan otras cosas ¿verdad? Pero bueno esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Y no se olviden de pasar por el canal de mi amiga Rocío. Que el link se lo dejo acá debajo de la cajita de descripción. Y pasen a participar por su canal. Así que mis amores muchas gracias por todo lo que me han brindado en este año. Un beso enorme y hasta un próximo video será. Bye.